Por eso soy rebelde, como un anciano corriendo bicicleta en solcillo, con viagra en los bolsillos Soy rebelde como un monaguillo en la iglesia, fumando cigarrillo, sin que las monjas se lo sospechen Soy rebelde, como una vaca que no quiere la leche Todas las viejitas con pelos en las piernas, con espíritu libre y de brinde moderna Dejen de romperse la cabeza